Música Los saluda Paco Macías Urgando en el baúl de los recuerdos me encontré con la historia de una familia muy interesante la más prolífica en la época de oro del cine mexicano Hace muchos años, en la época porfiriana arribó al puerto de Veracruz un barco procedente de España Corría el año de 1898 El gallego Domingo Díaz y su esposa Irene Pavia Soler bellísima valenciana fincaron aquí su nueva vida Descubrieron que su porvenir se encontraba en este continente cuando el destino los había llevado a la penuria en sus lejanas tierras Ellos eran actores de teatro Tuvieron diez hijos Dos de ellos murieron muy pequeños De los hombres, Fernando era el mayor Luego seguía Andrés Domingo Y Julián La balanza se completaba con cuatro hermanas Irene Gloria Elvira Y Mercedes Que era la más pequeña Debido al trabajo artístico de los padres Los niños nacieron en distintas ciudades Mercedes Nació en Los Ángeles, California Y se decía que Fernando Había nacido en Saltillo, Coahuila Pero su lugar de nacimiento fue España Aunque él siempre se dijo mexicano Y a toda honra Don Domingo Díaz Formó un grupo teatral infantil Se acordó que los niños Llevaran el apellido de su abuela materna Soler Y así fue conocido aquel cuadro escénico Como los hermanos Soler Hacían pequeñas obras Y teatro cómico Desde pequeños Los Soler Eran pícaros Y traviesos Crecieron entre maquillajes Partituras Bastidores Y tablones escénicos Sus venas Llevaban sangre artística Su papá Lo sometía a una disciplina de estudio Para su mejor desenvolvimiento artístico Y personal Con el tiempo Descubrieron en ellos mismos Nuevos talentos Fueron caricaturistas Comediantes Compositores Etcétera En México La estancia del matrimonio Díaz Pavía Fue muy breve En aquellos años El trabajo teatral Exigía moverse constantemente En busca de nuevos escenarios El matrimonio huyó de la revolución Y se fue a Estados Unidos Donde comenzaron su experiencia teatral Llevaban su espectáculo a diferentes lugares Toda América Recorrían los niños Soler En fatigantes carretas Eran multifacéticos en sus personajes Fernando Era capaz De pasar de la actitud Más solemne Al gesto más cómico Los papeles de las niñas Soler Eran versátiles Lo mismo caracterizaban A adolescentes coquetas Que a ingenuas jovencitas Noches de tertulia y bohemia Ocupaban la mayor parte De la vida familiar de los Soler Los niños crecían Y se formaban artísticamente En los primeros años De la década De 1920 Cada uno Siguió su camino En el ámbito teatral Y familiar Irene se casó en 1922 Durante una gira de sus padres Por Ecuador Fernando Formó su propia compañía De teatro En Cuba Incluyendo a sus hermanos Aunque todos Finalmente regresaron A México En 1924 Aquí Triunfaban en comedias De revista Cinco años más tarde Ya habían conquistado Al público En los teatros capitalinos Y ante la llegada Del cine sonoro Los hermanos Soler No pudieron evitar Incursionar En ese género Les coqueteó La pantalla grande Y sucumbieron A sus encantos Los productores Ya los tenían En la mira Para sus películas Y pese a la férrea Lucha de los Soler Por mantenerse En el gusto Del público Amante del teatro Se vieron En la necesidad De pausar Sus presentaciones Para dedicarse De lleno Al cine En 1934 Fernando Andrés Y Julián Actuaron En la cinta Chucho el Roto Fernando Es quien caracterizaba Al legendario Héroe Del pueblo En 1936 Andrés Tuvo la oportunidad De hacer Su primer Y único Papel Protagónico En la película No matarás Que es la historia De un hombre Que vive Una aventura Pasional Fuera Del matrimonio La figura De los Soler Comenzaba A colocarse Por encima De los actores Más destacados De la época A finales De los treinta Cinco De los hermanos Ya estaban Plenamente Integrados A la industria Fílmica De México Recordemos Brevemente Vivió De forma Muy tranquila Alejado De los escenarios Y junto A su esposa Sagrario A quien conoció En la Habana Al inicio De la televisión Don Fernando Realizó Un teleteatro Llamado Fernando Soler Y sus comediantes Que se mantuvo Al aire Por tres años Consecutivos En 1979 Sufrió Una hemiplegia Falleciendo En octubre De ese año Por su parte Andrés Era genial Este actor Nació En 1899 Tuvo En cine Personajes Más solemnes Ligeros Y hasta En cierta Manera Cómicos Trabajó Al lado De actores Como Mario Moreno Cantinflas Germán Valdés Tintán Joaquín Pardavé Fue El eterno Soltero Nunca Encontró A la mujer Ideal Aunque Tuvo Muchos romances Con guapas Mujeres Filmó 192 Películas Para muchos Fue El más Carismático De sus hermanos Y el mejor Actor Secundario En la industria Fílmica Su deceso Fue sorpresivo El 26 De julio De 1969 Se sintió Muy mal Cuando desayunaba Se desvaneció Se encontraba En su casa De la colonia Narvarte Entró en coma Y ya no Despertó Había sufrido Una doble Trombosis Cerebral Julián Soler Fue el menor De los hermanos Se dedicó Más A la dirección Escénica Pero también Fue un excelente Actor Fue considerado Uno de los primeros Galanes Del cine Nacional Habría que recordarlo Al lado De María Félix En la película Doña Bárbara Como uno De sus trabajos Más significativos Más significativos Murió dirigiendo Cine En 1977 No soportó El gélido clima De su natal Chihuahua Tenía 70 años De edad Domingo Soler Nació Nació en 1901 En Chilpancingo Guerrero Es muy recordado Por su papel En la mujer Del puerto Entre muchas Otras Aquella cinta Cuenta la historia De un marino Que se ve Atraído Por una mujer De la vida Galante En quien Descubre Finalmente A su hermana Ese papel Lo caracterizó Andrea Palma Y esa película Escandalizó A la sociedad Moralista De aquella época Por tocarse Temas como La prostitución Y el incesto Los críticos Consideraban Las actuaciones De Domingo Soler Como muy teatrales Y exageradas Domingo También tuvo Oportunidad De demostrar Su faceta Como argumentista Y comediante En algunas películas Tenía roles De enredos En aventuras Galantes Que pocas veces Se concretaban Dando pie A situaciones Muy chistosas Domingo Se casó Con Margarita Cortés Tuvieron Una hija Que murió A los Once años De edad Y Domingo Falleció En 1961 Por una Insuficiencia Cardíaca Tenía Sesenta años De edad De Mercedes Soler Podemos decir Que tuvo Un breve paso Por el cine Ella Marcó El ingreso De los Soler En el cine Mexicano Al actuar En la película Águilas De América En 1933 24 películas Conforman Su filmografía Mercedes Se casó Con el actor Argentino Alejandro Cianquerotti Y se entregó En cuerpo y alma Al cuidado De su familia Fueron Los padres Del actor Conocido Como Fernando Luján Mercedes Murió En 1971 A los 56 Años De edad El cine De los Soler Escribió 50 años De historia En su época Dorada Entre todos Filmaron Más de 500 Películas Actuando Con las Más Fulgurantes Estrellas De los Años 50 Sus Películas Son catalogadas Como Valiosas Joyas Del cine Legado Que sigue Vigente En el gusto Del público Los Niños Soler Tuvieron Una Excelente Escuela Actoral En los Alvores Del siglo XX A la Posteridad Se Convirtieron En toda Una Dinastía Irrepetible Y Hasta Aquí Esta Historia Hasta La Próxima Amigos Próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.